Tenemos el honor desde Jux de hablarle a una audiencia súper variada en todo lo que es la comunidad hispana tanto Latinoamérica como España En esa variedad hay un montón de diferentes realidades, de diferentes situaciones y el mundo del gaming no va a ser igual para un argentino como para un chileno, como para un español Nos llegan muchos comentarios que dicen No, porque mi país está a este precio, o en mi país esto no se consigue, o esto sí y nos pusimos a pensar en qué contenido podíamos crear para visibilizar un poco esta diversidad Así es como se nos ocurrió el video de hoy Acceder al gaming es súper distinto, hay oportunidades diferentes dependiendo del país donde te encuentres y me parece que visibilizar cuáles son las realidades en los distintos países del mundo para ver cuánto nos cuesta armar la misma PC Gamer en seis países diferentes es una manera muy copada de ver un poco esto, ¿no? de las distintas realidades Lo que vamos a hacer hoy es analizar el precio de una misma PC Gamer en seis países diferentes Así que bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Ayux Bueno, como les decía nos llegan un montonazo de comentarios Nosotros tenemos el honor, como les decía, de tener una audiencia bastante variada dentro de lo que son los países hispanohablantes y estos sectores suelen manifestarse en los videos hablando acerca de cuáles son las realidades que vive cada persona en cada país Bueno, hoy vamos a comparar seis países Evidentemente no son los únicos La idea es que si esto les interesa, si este contenido les copa poder seguir haciéndolo en el futuro Pero hoy vamos a comparar cuánto cuesta armar una PC Gamer en Argentina, Chile, Uruguay, España, México y Colombia Solemos ver muchos comentarios de este estilo diciendo Che, pero este precio que tirás en mi país es totalmente distinto y nosotros tratamos de abrirnos lo máximo posible dando precios en dólares en los presupuestos y esas cosas pero es verdaderamente difícil poder coincidir en los precios entre un país y otro Por eso hoy nos vamos a centrar en lo opuesto completamente y es en las diferencias que hay En su mayoría voy a usar Mercado Libre por un tema que es lo más cómodo y práctico pero bueno, en España no tenemos Mercado Libre y en Amazon había algunas cosas que me costó encontrar así que usé en su mayoría PC Componentes Vamos a comparar los precios en dólares de esta computadora en los distintos países y no solo eso, sino que lo vamos a promediar con el sueldo mínimo con el salario mínimo de cada país para ver no solo cuánto te cuesta la computadora en cada país sino también cuánto duele No es lo mismo una compu que sale mil dólares en un país que ganás mil dólares por mes que en un país donde ganás doscientos y eso también me parece que hace en gran medida a las realidades de cada uno Así que bueno, sin dar más vueltas, embarquémonos en este viaje Tengo acá anotados los componentes de la PC y se los voy a pasar a leer Tenemos un i5-10400F, procesador gama media sin gráficos integrados puesto en una B460M de Asus Prime dos módulos de 8 GB a 2666 MHz de HyperX Fury Tenemos un Tera de Western Digital Blue, de HDD simplemente una 1660 Super Dual de Asus una fuente de 600W, 80 Plus White de Thermaltech y un Corsair Carbite de Gabinete Es un armado bastante estándar, es una compu gama media la verdad que no es tan importante el presupuesto en sí acá sino los precios No metí un SSD, metí la menor cantidad de componentes posibles para poder encontrarlos todos en todos los países y aún así hubieron algunas discrepancias hubieron algunos países donde justo la mano no estaba donde quizá la gráfica no estaba y tuve que poner otra similar pero bueno, eso se los voy a ir aclarando Pasemos a los primeros resultados de esta investigación que son los precios en sí de la computadora Bien, en Argentina la tenemos a unos 215.300 pesos argentinos y pasando eso a dólares son aproximadamente 1.197 En Chile tenemos 1.191.000 pesos chilenos o 1.460 dólares En este caso tuvimos que poner una madre de GB porque no conseguimos la de ASUS pero bueno, dentro de todos los precios son bastante similares entre una y otra En el caso de Uruguay me sorprendió un montón lo dolarizado que está todo o sea, vos entrás al Mercado Libre de Uruguay y el 80% de las publicaciones están directamente en dólares así que bueno, el presupuesto uruguayo está enteramente en dólares Y son unos 2.710 dólares estadounidenses Pasando a Colombia tenemos 5.547.000 pesos colombianos o 1.468 dólares En México 24.650 pesos mexicanos o 1.221 dólares por esta computadora En España 1.160 euros o 1.350 dólares Y así cerramos esta lista de precios Ordenándonos un poco de más barato a más caro tenemos que Argentina es el país donde en dólares es más barato comprar una PC gamer está a 1.197 dólares Le sigue México con 1.221 Luego España con 1.350 Después Chile con 1.460 Colombia con 1.468 Y por último tenemos a Uruguay con 2.710 dólares Tenemos una diferencia enorme entre el primero y el segundo puesto o sea, estamos hablando de que pasa de 1.197 a 2.710 1.600 dólares de diferencia más del doble del precio Bien, ya sabemos entonces dónde nos va a salir más barato y dónde nos va a salir más caro armar una PC gamer Si podemos viajar por el mundo y comprar componentes ya sabemos dónde nos conviene Pero la cosa no se queda acá porque en general esto suele estar atado Donde más barato te sale armar la computadora es donde también menos se gana Los países más desarrollados, los países con economías más firmes suelen ser más caros O sea, andate a vivir a Inglaterra un mes ganando la plata que ganás por ejemplo acá en Argentina y va a ser bastante complicado Entonces la cuestión que nos interesaba analizar acá es la de los sueldos mínimos Para terminar de comparar las distintas realidades entre estos seis países tuvimos que ir a lo que, digamos define la plata que vamos a tener o no en el bolsillo que son los sueldos mínimos En base a lo que gane la gente vamos a poder estimar cuánto le cuesta a la gente llegar a comprar la PC gamer en los diferentes países Es verdad que acá no estamos contemplando ni el trabajo en negro que es mayoritario en muchos países latinoamericanos ni el desempleo que también es una problemática enorme Tampoco estamos viendo por ejemplo el costo de la canasta básica o el costo del alquiler que son también cosas que terminan afectando Pero bueno, esto es más o menos para poder orientarnos y tener una idea El sueldo mínimo en Argentina es de 33 mil pesos argentinos o 183 dólares Si hacemos la cuenta y comparamos con el precio de esta computadora tenemos que, para comprar una compu gama media en Argentina tenemos que guardar aproximadamente 6,5 sueldos mínimos o sea, más de medio año de ahorro en base a este sueldo mínimo Viajando a Chile tenemos que el sueldo mínimo es también de 33 mil pero en este caso pesos chilenos que equivalen más o menos a unos 413 dólares por lo que deducimos que comprar esta máquina nos está costando unos 3,5 sueldos mínimos y ya estamos empezando a notar grandes diferencias En Uruguay el sueldo mínimo establecido es de 422 dólares por lo que comprar la computadora nos estaría costando 6,4 sueldos mínimos casi igual que en Argentina Notemos acá la diferencia es un país donde el sueldo mínimo es muchísimo más alto pero que al mismo tiempo esta pieza de hardware en concreto nos está costando muchísimo más por lo que el equilibrio digamos se está dando pero bueno, este equilibrio como vemos con el caso de Chile no está en todos lados y hay países donde realmente nos va a costar bastante menos tiempo de ahorro armar la computadora En Colombia son 208 mil pesos colombianos o 241 dólares lo que nos dice que son 6 salarios mínimos para alcanzar el precio de esta máquina En México lo tenemos en 215 dólares al mes lo que nos establece más o menos unos 5,6 sueldos mínimos Notemos la diferencia cuando viajamos a España la verdad que es abrumadora tenemos un salario mínimo de 965 euros o 1.123 dólares y por ende esta computadora nos cuesta 1,2 sueldos mínimos y a ver, la idea acá del video no es agarrar y decir ¡Fua! ¡Qué bien que está la gente de este lugar! o ¡Qué mal que está la gente de este lugar! porque como les decía al principio no estamos considerando cuestiones tan importantes como el coste de la canasta básica como el desempleo y como un montón de cosas que afectan también a las realidades de cada uno pero al mismo tiempo es una realidad esto de que dependiendo del país va a variar la cantidad de tiempo que tengamos que trabajar para conseguir armar una máquina recuerden también que estos son sueldos mínimos o sea que trabajando en blanco es lo menos que puedes ganar de ahí es para arriba pero bueno, también está la cuestión del trabajo en negro entonces, ordenando de menor cantidad de sueldos mínimos a mayor tenemos la siguiente lista por un lado, empezamos con España con 1 con 2 sueldos mínimos luego vamos a Chile con 3 con 5 México con 5 con 6 Colombia con 6 Uruguay con 6 con 4 y Argentina con 6 con 5 así es como nos damos cuenta que Argentina es el país donde más barato nos sale armar la compu y donde más difícil es armarla pero bueno, como les digo la idea de este video no es ni victimizar ni señalar ni establecer ningún tipo de conjetura digamos que sea ni prejuiciosa ni nada de estas cosas la idea de acá es conocer las distintas realidades y un poco entendernos entre todos cuando hablamos de lo difícil que es la situación de armar una PC Gamer que medio que estamos todos un poco en la misma me parece súper interesante que nuestros amigos mexicanos nuestros amigos colombianos nuestros amigos uruguayos chilenos, españoles se sientan representados y se sientan comprendidos en las realidades que los atraviesan y como les digo estos no son los únicos países que tenemos para comparar hay un montón más de audiencia mirándonos desde otros lugares que nos interesa un montón para analizar y para ver qué onda pero bueno como verán este video está ya durando una banda y si seguimos metiendo países se nos va a hacer eterno así que si les gustó dejen en los comentarios qué otros países les gustaría ver y yo voy a estar encantado de traérselos acá espero que les haya gustado el video traté de traerles hoy algo distinto al canal para poder compartir con ustedes si es así los invito como siempre a dar like, a suscribirse a seguirnos en nuestro Instagram que tienen en la descripción a seguirme en mi canal personal Hermitaño Fran que también está acá abajo se pueden unir a los grupos de Discord y Steam que están también en la descripción y a PC Gamer Jardantec una comunidad de Facebook de amantes del hardware y los videojuegos a quienes les mandamos desde acá un abrazo grande porque son amigos de la casa y no mucho más por ahora muchísimas gracias por ver el video hasta el final muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos dan yo soy Fran de Jux y nos vemos en la próxima un abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!